Le contamos que largas filas se registraron durante esta jornada en distintos centros de vacunación. Las personas han acudido en masa luego del anuncio del Ministerio de Salud de exigir la dosis de refuerzo para obtener el pase de movilidad a los mayores de 55 años. Vamos a tomar contacto con Estefanía Bustamante para conocer cómo se ha desarrollado este proceso. Hola, Estefi. Hola, ¿cómo estás? Y claro, son varias de las denuncias que han hecho vecinas y vecinos en particular de la región metropolitana ante estas filas, aglomeraciones que se han presentado en los últimos días en distintos vacunatorios de la capital. Precisamente lo que piden es que se implementen más, que se instalen más vacunatorios en las distintas comunas. Ejemplo de ello es la comuna de San Miguel que visitamos durante esta jornada, que solamente tiene un recinto de este tipo para, por ejemplo, vacunar a niñas y niños. También para respetar el calendario del Minsal y también para la dosis de refuerzo. Una situación bastante compleja por lo que pudimos ver durante esta jornada, pero no solo en la comuna de San Miguel, sino que también, por ejemplo, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, precisamente en el Centro Cultural, donde también se está aplicando solamente la dosis de refuerzo. Ahí el sistema también era con números, era un poco más expedito, pero también se habían registrado varias filas. También pasó algo similar, por ejemplo, en Santiago Centro, en la iglesia San Antonio de Paua, también se registraron filas bastante temprano. Vamos a escuchar entonces parte del ambiente de lo que se vivió durante esta jornada y también a las personas que pudimos conversar durante la mañana. A ver, sí, no, estaba desde la otra. ¿Cuándo usted llegó? Cuando te vi. ¿Y ahora ha avanzado la fila rápido o se ha estancado? Hace un rato atrás estaba avanzando, ahora estamos aquí a pecado, o sea, ya más de 45 minutos. Entonces, imagínese, de pie, enferma. ¿Cuándo esperaron acá, más o menos? Como una hora y media. Estoy con niños que tienen, qué sé yo, no más de 24, 20 años. Entonces, estamos todos mezclados, en realidad. ¿Deberían instalar más vacunatorios? Más vacunatorios. Precisamente, César, una de las conversaciones que han mantenido durante esta jornada desde el Ministerio de Salud, también desde el Colegio Médico. Justamente, es habilitar más vacunatorios, particularmente en la región metropolitana, donde se han registrado estas filas durante estos últimos días. Justamente, ahí la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que se están implementando distintas estrategias locales, coordinadas con los municipios, también con las seremis de salud. Se va a buscar incluso que los vacunatorios que ya están dispuestos en distintos puntos del país puedan también atender en horarios extendidos. Incluso los vacunatorios que atienden en horario vespertino. También se le consultó sobre este tema, como decíamos, a la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, que hace un llamado general a las autoridades para que se pueda facilitar el proceso de vacunación, que se habiliten otros centros, pero que también se pueda, obviamente, evitar aglomeraciones ante esta alza de contagios que ya hemos visto en las últimas semanas. Vamos a escuchar, entonces, a la subsecretaria Paula Daza y también a la presidenta del Colegio Médico. A partir de esta semana, todos los seremis de salud de nuestro país están desplegando distintas estrategias para tener mayor acceso a la vacunación. En general, son estrategias locales, focalizadas en función de las comunas, de la ruralidad. Pero, en general, ¿cuáles van a ser aquellas estrategias? Lo primero es aumentar la cobertura en el tiempo, extender los horarios a un horario vespertino y tener un horario continuado. Lo segundo es aumentar los puntos de vacunación. Lo tercero, algunos vacunatorios van a abrir los fines de semana. Y lo otro es tener la estrategia extramuro como la que estamos viendo en el día de acá. Nosotros hemos planteado con fortaleza que la pandemia no se ha terminado. El gobierno ya está anunciando que, al parecer, vamos a tener procesos de vacunaciones anuales. Es por eso les pedimos un poco de coherencia y empatía con las personas. Todos estamos trabajando, hemos retornado a nuestras actividades cotidianas. Hay que facilitar el acceso a las inoculaciones y no entorpecerlas. Y, en ese sentido, creo que el llamado a las autoridades es a corregir justamente las filas y las barreras de acceso que hoy existen al proceso de vacunación. Bueno, y como comentábamos, preocupa lo que está ocurriendo con el alza de los contagios justamente durante esta jornada. El Ministerio de Salud reporta 1.753 casos nuevos de COVID-19. Es un alza que se ve con respecto al día anterior, ayer, cuando se reportaron cerca de 1.200 casos. Y es un aumento mucho mayor cuando se mira a un mes atrás. También preocupa lo que está ocurriendo con la positividad nacional, que llega ya a un 3,11%. Ayer superó la barrera de 3% y, justamente, también en la región metropolitana sigue con este indicador en 3%. Preocupa lo que está ocurriendo en la región de O'Higgins, también en la región de Valparaíso, digo, y también de Coquimbo. Justamente, también le preguntamos a los especialistas, no solo lo que está ocurriendo con el alza de los casos nuevos de COVID-19, sino que, justamente, los casos nuevos diarios que se están reportando, la mayoría y un tercio de ellos son asintomáticos. Les preocupamos, le preguntamos a los especialistas lo que estaba ocurriendo ahí. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Yo creo que lo más probable es que son personas que probablemente están vacunadas, que tienen al menos dos dosis. Y, por lo tanto, eso hace que probablemente no presenten síntomas o presenten síntomas muy leves, gracias a que la vacuna le infiere protección desde el punto de vista de la enfermedad severa, ¿no es cierto? Pero sabemos que no necesariamente va a prevenir el contagio. Mientras antes reconozcamos los síntomas y hagamos el diagnóstico, y, por lo tanto, antes iniciamos la cuarentena, menor riesgo tenemos de exponer a otras personas y generar olas de contagio en nuestros más cercanos, incluso en personas con las que comparto en situaciones cotidianas como el transporte o el supermercado, etc. Así que, el llamado es a consultar ante cualquier síntoma respiratorio, hacerse un test diagnóstico, y con eso confirmar o descartar COVID-19. Ahí parte, entonces, de las explicaciones de los expertos respecto a que un tercio de los contagios es asintomático. Los casos diarios que estamos viendo sí está alzada, sostenida. De los casos nuevos de COVID-19, justamente, también, durante esta jornada, retrocede la región metropolitana a fase 3. Es parte de las estrategias que se están aplicando, no solo en la región metropolitana, sino que también en distintos puntos del país. Una de estas medidas, justamente, es poder agilizar el proceso de vacunación y, eventualmente, también instalar más vacunatorios para evitar, por ejemplo, escenas como las que vimos durante esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias, Steffi. Buenas tardes.